¡DETÉNGANSE! ¡NO PELEEN! ¡Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras! ¡Ya tenemos Keydrop! ¡Wow! ¿En serio? Keydrop. ¿Poseer skins caras? ¡Es mucho más fácil de lo que te imaginas! ¡FORTUNIGHT Y LA BABBA G! ¿BABBA G? ¿WHAT? ¡LAS CONSTRUCCIONES SE FUERON A LA MIERDA! ¡Oh! ¡Oh my god! ¿No buildings? Finalmente, después de tantos años, me vuelvo a descargar el Fortnite. Porque ahora, cuando le disparas a alguien, no te va a construir un hotel de 5 estrellas con pifina en su ira. Parfadrax vuelve a la ciudad. Los verdaderos alts usan la King del Cuervo. Y es a King de Trollo o Serpia, boludo. Si sos trollo, decilo ahora, boludo. Che, para. Yo no juego si una banda esto. Me van a coger... No, es fácil, es fácil. No te preocupes. Siempre te cogen. Primera arma, una pistola de mierda. Ok, voy a ir. ¿Cuántas tú es más que yo? ¡Pero, flaco! Ah, este es mío. ¿Quién chotas este, boludo? Es Shadone. Ah, no, es el pelotudo de Serpia, boludo. La concha de tu madre. Tenés el nombre de virgen, boludo. Cade a su wasawa. ¿Qué mierdas es ese nombre, hermano? Oh, no. El tanque. ¡Ah, el tanque! ¡Corren, corren, corren! ¡Corren, corren, corren, corren! ¿Dónde está el counter? El bot de la persona de... Ahí voy. Acá, acá, acá. Ah, no, no. Ahí está. ¡Ah, el tanque es un jugador, boludo! Pensé que era un bot. Sí, 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 sí. ¿Dónde está? Esto es un red bot. No lo juegas, boludo. Yo creo que casi muere, ¿eh? Bueno, ahí está un bot. Ahí te duro. ¡Chupa ahí! Estoy... Tengo, tengo. Ahí, sabe si viene alguien. Vamos, forma, forma, súbete, súbete. Vamos, vamos, vamos. Uno, capper. Ahí está, ahí está, forma. ¿Dónde, dónde? Ah. Enfrente, frente. Ok, no creo que sea un bot eso, ¿eh? ¡Cómo me salgo el auto, cómo me salgo el auto, boludo! Con el pos... Ahí está. ¡Jola, eh! ¡Ah! ¡Pueblo, forma! Sí, pero lo ha hecho un tiro. Los tiros se rompen. Está bien, está bien. Pero en cuánto... Hay 25 mil... Ah, no, me tapé del lado equivocado, ¿o qué? No, ya me van a matar igual. Ya, ya me van a matar también de acá. Vale, hermano. Anda. Pero, eh, eh. ¿Dónde caemos, chavales? Che, está lleno de gente acá, ¿por qué? No hay nadie, amigo. ¡Bien, que hay una banda! Acá hay... ¡Oh! ¿Alguien está peleando? No. ¡Boludo, boludo, boludo! ¿Atrás, atrás, por favor? Es un re-bot, boludo. Atrás también, eh. Eso también es bot. ¡Bot, chicos! ¡Boludo, boludo, boludo! ¿Qué pasa? ¿No se la banca? La puta que te parió, hermano. Estaba drifteando re piola, boludo. Estaba drifteando re piola. Amigos, nuevo coche. Empezamos desde cero. Voy por la llama. ¿Taxi? ¡Mándale mecha a Optimus Prime! ¡Chau, puto! ¡Vamoo! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Va a salir a Optimus Prime! ¡La putísima madre! ¡Qué puto asco como maneja! Che, Shaone, ¿qué onda? ¿Estás en la concha, no era? Sí, 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 sí. Ayúdame, estoy solo. ¡Anda a la carretera, Shaone! ¡Anda a la carretera! ¡Va! ¡Rico, jefe! Yo salto y entro en el vehículo. ¿Por qué te vas? ¡Vale! ¡Muchas películas, Shaone! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale, Shaone! ¡No! ¡No! ¡Se ve la vuelta del auto, Shaone! ¿Qué ha pasado? Ha pasado, ha pasado 10 años. ¡El taxi me lo meto por el orto! ¿Son ustedes o...? ¡No, la Amazonas! ¡Ya, la mierda! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Se quema el bosque, boludo! ¡¿Qué pasó?! ¡Va a venir la pachamama! ¡No, bueno! ¡No, el sniper va muy lento el tiro, boludo! ¿Van a qué? Quedamos... Quedan nueve. ¿Revivieron a uno o no? ¿Revivieron a un watching? No, no, no. ¡Ah! ¡Mátelo! ¡Ahí viene! Maté a uno y dije, oye, que fácil matarlo. Pero no. Aguanta, Shaone. Lo estoy reviviendo a contra. Sí. ¿Qué? ¡Dios, muerte, hijo de puta! ¿Hay cuidado? ¿Ese pájaro qué mierda es? ¡Ah, está en el techo! ¡Está en el techo, cuidado! ¡Ahí para atrás! ¡Conten, conten, conten! ¡Ahí para más, llame! ¡Ahí, llame! ¡Vuelven a un Fortnite! ¡Ahí está! ¡Luego! ¡Ayuda! ¡Ay, no sé qué mierda está tomándose una mierda el spray ese! ¡Pero son por todos lados! ¡Sí, son! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Son 20, boludo! ¡Aaaaaaah! ¿Viste lo que tenía el pase? Yo me compré el pase por la Loli, pa. ¿En serio? Fijate la última última lo que está. Se parece a Lazy Town. Hay gente, boluda, que se compró el de Naruto. ¿Para qué? Si podés tener la de Lazy Town, boluda. ¿Dónde vamos? Pará, pará. ¿Dónde vamos? ¿Vamos acá? Vamos a... Ah, vos querés ir directo a los bifes. Vamos a los bifes. Ya está. Poco tarde, pero bueno. Pará, ¿vamos a la nave? Sí. Cae otro guachín con nosotros, eh. Cae Silver Surfer. Prozono. Chupe la pija, Prozono. Vení acá. Nos van a ganar en altura, hijo de puta. Yo soy una minita, pero vengo con regalos. Ven acá, la tiro a Prozono. ¿Estás con Prozono? Ya, va a sonar bastante, hijo de puta, lo que te puedo decir. Ay, había un rebot nomás. El otro día me explicaron una cosa que sirve. Si vos ponés el modo sordos, el modo para sordos, en pantalla te ponen donde están los cofres. Están quedando, tiró. Sí, pero es un bot. Pero tiene toda la vida. ¡No, me caí! ¿Cómo que te caíste en mi reto? Me olvidé que daño me caía en este juego. Sí, agarrá. Andar al ventilador ese y tirate y vení a rescatarme, boludo. Ahí te doy la fuerza. Fortnite. No more Fortnite. ¿Dónde está el guachín? No more Fortnite. Hola. Un avión, guarda. ¿Qué hace, Spiderman, hijo de puta? ¿Dale qué hay gente? ¿Quiénes son estos pibes? Harry. Casi me mata el bot. Guarda que hay guachín, eh. Sí, sí, sí. Me acaban de sacar a la mierda. ¡Pero la puta madre, Sian! Pero estoy yendo, boludo. Me sacaron a la mierda. Mate uno, mate uno, mate uno. Guarda que hay uno. Está en la banal todavía. Está acá, está acá, está acá. Vení, pollo. Vení, subí. Estoy subiendo. ¿Dónde está? Estoy recarriando, pollo. No sé cómo se sube. Lo mate, lo mate, lo mate. Lo mate. Lo mate. Como carreo, pa. Como carreo. Es una cosa de loco. Acá que me tomo la patrilla del día después. No por ahora. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde venís, guachín? Acá acabo mi entrada épica. ¡Pam! 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 Listo, dale, mandale. ¡Pam! 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 ¡Mandale, mandale, mandale! ¡Me picharon la rueda! ¡Me picharon la rueda! ¡Anda a cagar! Un GTA. ¿Por qué le ponían tanto realismo a un juego de pibitos? Vamos a parar en el medio a comprar factura. ¡Uy! Este no es el tema viejo de Fortnite. Sí, sí, sí. ¿Pero dónde estamos yendo? No sé. Yo estoy paseando. Sin rumbo. ¡Uy! Para acá. No, yo manejo, yo manejo, yo manejo. Maneja la divina. ¡Listo, morocha! Vamos directo al tanque. ¿Tiene otro? ¿Vamos a los bifes o la cagoñamos? ¡Vamos a los bifes! O buscamos otro tanque. ¡Vamos a los bifes, vamos a los bifes! ¡Dipará uno! ¡Pará, para! ¡Pará! 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 ¡No, tiro de acá el tanque! Sí, se ve el seba. Yo se ve el seba. Yo se ve el seba. ¡Ole! ¡Ole! ¡Uy, pollo! ¿Dónde quedó? ¿Dónde se fue? ¡Uy, el tanque vino acá, pollo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, a la mierda! ¡Pullo! ¡La puta madre! ¡Llega el nacido, Harry! ¡Toma! ¡Come! ¡Batalo, batalo, batalo! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Sí! ¡Hay que correr de acá, boludo! ¡Hay que correr de acá! ¡Todo los down juntos, boludo! ¡Corre, corre, 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 guachín! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Se llenó de gordos! ¡Uy, hay uno que lo arribieron! ¡Ay! ¡Hay uno enfrente! ¡La puta madre! ¡Vení, chen! Ok, lo maté. Maté a Rudo, defensor de furries. Vení, vení, que hay uno... Tenemos uno enfrente, acá. Atrás, digo. Vamos a tomar altura. La delgarca. Sí, ojo, acá. ¡Atrás, atrás! ¡No! Arma equivocada. Están acá abajo, son dos. No, no, se escondieron allá entre los árboles. ¡La puta madre! Ahí maté a uno, mirá. ¡Tenemos a 20 en contra! ¡La puta madre! Vení acá, vení acá, acá hay un huequito. Vamos a curarnos acá. ¿Tenemos escudo? ¡Uy, sí! ¡Uy, guachín! ¡Tenemos a todo el mundo en contra! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Sí! ¡Ahora ya adelante! ¡Ahora me arribé! ¡Nincha Style! ¡Uy, acá hay planta! ¿Nos escondemos acá? Va a salir el muro, ¿eh? Aguantamos su cuenta que me como un pecado. No se ve una goma, boludo. ¡Le he pedido tanto a Dios! Igual no tenemos altura acá, acá estamos remales. Para mí hay que ir para arriba. Hay que ir a esta montaña, mirá. ¡Pará, pará, pará! Es que ahí seguramente hay alguien. ¡Claro! Lo que está al lado de... ¡La puta madre! Hay que ir a esa montaña, yo sabía. ¡Sí, sí! ¡Ahí están subiendo, ahí están subiendo! ¡Ahí están subiendo, mirá! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ahí dónde marqué! Son dos esos, ¿eh? ¡Vamos por acá, vení! Mirá, están acá. Que también no hay guachín atrás, ¿eh? Queda uno solo atrás. Son dos. ¿Cuánta armadura le haces, hermano? Ahí matamos a uno. Ok, quedan estos dos nomás, John. Ahí viene la casa. Vamos a salir a 13-14. Vamos a salir a 13-14. ¡Ahí va! ¡La 13-14, pa! ¡Vántalo, vántalo, vántalo! ¡No, no, no, mate! ¡Lleva a buscar otro! ¡Me está disparando! ¡Lleva a buscar otro! ¡Lleva a buscar otro! ¡Vamos! ¡Es esa! ¡Es esa, pa! No boltings. ¡No, no, 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 no. Gracias por ver el video.